Bueno, vamos a suponer que medimos el tamaño de cierta parte del cuerpo de 10 hombres. Y nos da, bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacer 3, 7, 9, 11, 5, 12, 16, 18, 13, 6, 12, 4, 7, 9, 13, 19, 11, 8. 8, 7, 9. ¿Vale? Y te dice que lo hago pongo en forma de intervalos. Y además te dan los intervalos. ¿Vale? Los intervalos son de 0 a 5. El 0 entra, el 5 no. De 5 a 10. El 5 entra, el 10 no. De 10 a 15. El 10 entra, el 15 no. Y de 15 a 20. ¿Vale? ¿Por qué lo hace en intervalos? Porque los números están muy repartidos. Cuando están tan repartidos los números, no te interesa más hacerlo por intervalos. Lo primero que hay que calcular es una cosa que se llama la marca de clase. Que yo le llamo también aquí. Marca de clase. La marca de clase es... El punto medio del intervalo. ¿Vale? 2,5. Aquí sería 7,5. 12,5 y 17,5. ¿Vale? 5 más 0,5 entre 2, 2,5. 10 más 5, 15. Entre 2, 7,5. ¿Vale? Y luego, que sin manera, calculamos la frecuencia absoluta, que es contar cuántos aparecen. Por ejemplo, el 3 está aquí. Le pongo un palito. El 7. ¿Dónde está el 7? El 7 estaría aquí. El 9 aquí también. El 11 aquí. El 5 estaría aquí. Entra aquí. El 12 aquí. El 16 aquí. El 18 aquí. El 13 aquí. El 6 aquí. El 12 aquí. El 4 aquí. El 7 aquí. El 9 aquí. El 13 aquí. El 19 aquí. El 11 aquí. El 8 aquí. El 7 y el 9. ¿Vale? Entonces me da que 2 tienen entre 0 y 5. 9. Entre 5 y 10. 6 y 3. Te tiene que dar 20. Porque hay 20 números. ¿Vale? Y ahora, a partir de ahora, para calcular la media y todas esas cosas, se hace lo mismo que antes. ¿Vale? Para calcular la media, tienes que hacer xy por fi, ¿no? O nada. Vas haciendo xy por fi. La calculadora por ahí. 2,5 por 2. 5. 7,5 por 9. 7,5. 12,5 por 6. 75. Y 17,5 por 3. 52,5. Sería 5 más 67,5. Más 75. Más 52,5. 200. Qué casualidad, ¿eh? No lo he medido, pero ha dado eso. Entonces, la media era, en la misma fórmula, la suma de las xy por fi, partido de la suma de las fyi. También poníamos n. O sea, que aquí sería 200 entre 20. No da la casualidad de que la media es 10, ¿vale? Ha dado exacto y raro, pero podía pasar. ¿Ok? Ahora, para varianza y la media científica, había que hacer xy cuadrado por fi. ¿Vale? xy cuadrado por fi, que yo hacía esta o esta, y la aburrí aquí. En la misma fai. ¿Vale? Entonces sería 2,5 por 5, 12,5. 7,5 por 67,5, 506,25. 12,5 por 75, 937,5. Y 17,5 por 52,5, 918,75. 12,5 más 506,25 más 337,5 más 138,75. 2.375. Y la varianza era, la suma de las xy cuadrado, fi, partido de la suma de las fi menos la media al cuadrado. Sería 2.375 entre 20 menos 10 al cuadrado. Da 18,75. Y la división típica era la raíz de la varianza. Sería la raíz de 18,75. 4,33. ¿Vale? ¿Qué más? Moda, digo, media, varianza de la división típica. También hay que ver la moda. La moda es lo que más se repite. Para que el que más se repite es el 3,5 y 10. Pues esta sería la moda. Y queda la mediana. Para calcular la mediana cuando hay intervalo hay dos maneras. Podríamos poner esto en orden y calcular la mediana exacta. O hacerlo por aquí. ¿Qué hacemos? Ponerlo en orden y ver cuál está en medio. Eso sería una cosa así. ¿Cuál es el más rico? El 3. El 19. No, yo voy por orden. ¿Hay algún 4? ¿Hay algún 4? ¿Hay algún 5 o no? Sí, hay un 5. 5, 6. 7. 8. 9, 9. ¿Qué hay 2, 9? Sí, también hay 2, 7. 3, 9 hay. Y 7, 7. Ahí está entre las 7. 10 no hay, 11 hay 2. 11. 12, 12. 13, 13. 16, 16, 18 y 19. Entonces tú te coges. Hay 20 números. Igual que hicimos allá. Llega hasta el 10. Coge estos dos. Y haz de la media. La 9. Pues la mediana es 9. Otra manera de hacerlo, pero es... Más rollo. Pues hace 9 más 10 entre 10 te da 9,5. Toma. 1. 1. 5.